... ¡Osoa! ¡Vámonos un poquito, mi alma! Mira, Osoa, este levantado la vamos a dar por un costelero que fue aquí un alma mate, por Alfredo Alegría. ¡Oye! Llevó 20 o 30 años el señor Loarto, pero el último año lo llevó el señor a él. ¡Dos por Igualvaliente! Fuerte para arriba, ¿eh? Por Alfredo. ¡Este! ¡Vamos! Hay un poquito de la derecha, bueno... bueno... ¡Suscríbete! 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 ¡ Musicos para hacerlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido, eh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Todo bien? ¡Riptó! ¡Vámonos mierda! ¡Vámonos mi rato en el juego, eh! ¡Con todos ustedes mierda que son los mejores del mundo! ¡Mi gente buena ahí! ¡Fuerte para arriba, eh! ¡Dos poños valientes! ¡Genio ahí, eh! ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!